Gracias por continuar a esta hora de la mañana. Debo decir que agradezco a la gente que está en vivo en nuestras redes sociales, a los que están en el canal de YouTube, reportan su sintonía. Muchísimas gracias a la gente que sigue participando. Ayer compartía con ustedes esos números que nos están favoreciendo con el apoyo de todos ustedes. Suscríbanse al canal si les gusta, díganlo, lo dicen dándole. Y hay gente que me preguntó, me preguntó el señor, oye Edith, ¿por qué no me avisa? Es que tiene que darle la campanita, la notificación. Si no le da la campanita no le avisa cuando estoy transmitiendo. Entonces bueno, muchísimas gracias a todos los que están ahí. He estado mirando su comunicación en vivo. Como saben, me parto un poco para hacerlo porque tengo también que estar atendiendo que estamos en vivo. Buscaré una manera más dinámica este año 2019 para que ustedes puedan interactuar más fácilmente. Tenemos a Dilia Leticia Oremera que es parte de este programa. Dilia Leticia, bienvenida. Muchas gracias y feliz año nuevo. Gracias, feliz año también. Edith, muy contenta de iniciar este año aquí contigo. Reiniciamos con Dilia Leticia. Como saben, hay un grupo de profesionales destacados de este país que nos apoyan y que cada cierto tiempo están en este programa para abordar temas que importan a la gente. Así es. Dilia Leticia hoy viene con la declaración de nacimiento de los niños. Así es. Cuando nacen. Y el reconocimiento de la paternidad. Que antes, si el hombre no iba, hijo natural le ponían a muchísimos hijos naturales con el apellido solo de la madre. Así es. Pero bueno, muchas cosas han cambiado desde entonces hasta ahora. Dilia Leticia hoy va a abordar este tema. Yo quiero que los que tengan problema de declaración de nacimiento y demás, se preparen para que formulen sus preguntas. Y ya desde ahora le pido al director que ponga los números para que se puedan comunicar con Dilia en pantalla. Sabemos que hay mucha gente con mucho problema en términos de declaración. Así es. Pero antes, como Dilia está especializada en el tema de familia, que tiene mucho que ver con la vida de las mujeres, con la vida de la familia, con la vida de los niños, hay un video que publicaba recientemente el periódico El Nuevo Diario. Se trata de un niño que en la calle está llorando así, pero una cosa que es del llanto, como una tristeza infinita. Dice que le han robado a otros menores, le robaron el producto de la venta del día. Él vende palomitas de maíz. Entonces, publicó el periódico El Nuevo Diario con la debida protección del niño, el llanto del niño, lo que él dice. Él dice, me han robado el dinero, lo han golpeado y cuando llegue a casa mi mamá me va a pegar. Y me va a pegar porque yo no tengo el dinero. Yo creo que veamos el video y comentarles algo sobre eso. A la gente, esto parte el corazón, yo le quiero decir, advertir. La gente que es sensible de más, es un video que respeta al niño, pero que nos pone ante un nivel de violencia, sobre todo para esos niños que están en situación de calle. Explícame, ¿qué es lo que te pasa? Estoy conmigo, estoy conmigo, estoy conmigo, estoy conmigo, estoy conmigo, estoy conmigo. ¿Cómo tú llegaste tan lejos, desde el mercado para acá? Yo venía, mamita. Porque no me voy a ir conmigo. ¿Dónde sabes volver? Tú vienes desde el mercado nuevo hasta la vez. Anda aquí. ¿Cómo tú andas tan lejos? ¿Tu mamá acá como me dijiste? ¿Qué? ¿Qué te pasa con tu mamá? Ella me manda a verte y cuando yo llegue y yo no lo he dado. ¿Te va a dar orden por qué? Por los cuartos. ¿Por los cuartos? Porque voy a llegar sin nada. ¿Qué? No te preocupes, yo te voy a llevar, te voy a encaminar a tu casa y te voy a dar tranquilo. ¿Nosotros muchachitos, qué fue lo que te hicieron? Me agarran por el cuello y te quitan los cuartos. A ver, no te preocupes, tú vas a ver. Tranquilo, yo te voy a llevar a tu casa. Quiero decir que a raíz de la publicación de ese video, y me he leído, tiene cientos de comentarios, y también lo subí a mi cuenta en Instagram, pero a raíz de la publicación de ese video por el nuevo diario, me leí, a mí en este tipo de casos suelo leer los testimonios y los comentarios porque generalmente reportan, hay alguien que conoce y dice, ¿qué pasa? He encontrado al menos 10 comentarios de personas que dicen que ese mismo niño se lo han encontrado en la misma situación, haciéndole el mismo cuento. O sea, se supone entonces que hay gente adulta que lo está explotando para hacer esto. En todo caso, es una explotación de ese menor. Yo quería preguntar a Iradilia, ¿qué es lo que procede? Mira, ahí lo que procede es hacer una denuncia, y eso es lo que es comercializar con niños. Eso es lo que está haciendo la persona que aparentemente está utilizando este niño para beneficiarse económicamente del mismo. Eso es lo que se llama comercialización de menores de edad. Y está sancionado por el Código de Niños y Niños y Adolescentes con prisión de 20 a 30 años. ¿Prisión de 20 a 30 años? El que esté, la persona adulta que esté poniendo a su niño comercializando con él, le cabe ver si es. Y obviamente el retiro de la custodia. Claro, habrá que ver si, claro, debe haber probablemente algún tipo de complicidad entre los padres o los tutores o los responsables de este menor de edad y la persona que está utilizando a este niño para beneficiarse económicamente. Pero es bueno que la gente entienda que el niño siempre es una víctima. Claro, ese niño no es culpable ni responsable de lo que le está pasando, él es una víctima totalmente. Es una víctima, sí. Eso no es ni que él quiere ni que él, no, 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 no. Los niños no están en capacidad de decidir ni saber qué es lo que más le conviene a ellos. Entonces están protegidos por la ley y los responsables son los que están detrás de esto. Si a una persona de la que nos están mirando, porque sobre todo la gente del distrito y Santo Domingo, yo he visto que lo han visto en Villajuana, que lo han visto cerca del Mercado Nuevo, que lo han visto en direcciones muy opuestas y distantes, o sea, el niño lo tiene en movimiento con la misma canasta de palomitas de maíz. Si uno observa la imagen, la canasta está llena. Y está intacta. Está intacta la canasta de palomitas, mírenlo ahí. O sea, cuánto pudo haber vendido si él tiene la canasta ahí llena de palomitas de maíz. Entonces, la verdad es que me gustaría que tú le dijeras a la gente qué hacer, porque yo decía, llamen al 911, por ejemplo, llamen a la línea vida. Sí, por ser lo correcto. No darle dinero. No, 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 no darle ningún tipo de dinero y reportarlo a línea vida sobre este uso. Porque también estuve revisando los comentarios y la gente decía que en el 911 no sé si cabe, de que hay una emergencia quizás, porque este es un niño que está en una situación de riesgo y vulnerabilidad. Pero lo que pasa es que la línea vida no sé si está operando todas las horas del día. Sí, 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 sí. Las 24 horas, sí. Entonces, 809-200-1202. Claro, para que reporte. Se pueden hacer denuncias anónimas, porque mucha gente tiene miedo. Pero es que entregar al niño, porque es que si lo dejamos libre... No, lo pueden... Sí, tú puedes reportar y decirle, mira, está pasando eso. Línea vida manda a un policía de un destacamento, que esté cerca, para que puedan recoger al niño. O llevarlo a un destacamento. O llevarlo a un destacamento, o a Conani, o a algún lugar donde puedan hacerlo. Entonces, queremos decirle a la gente, a toda la gente, que hay mucha gente de buena voluntad, que puede encontrarse el mismo caso. Así es. Ya que esa persona se animó a compartirlo con el nuevo diario, nos enteramos. Claro. Pero hay mucha gente que dice, yo entré a los perfiles de cada uno de los que decía que le había pasado lo mismo. Para ver, porque hay gente que se pone de chitosa, de hablar, lepla. Pero los que hablaron, hay gente que me merece cierto crédito, a hablar por sus perfiles. Entonces, decirle a la gente, cuando se encuentra en este tipo de situación, en vez de coger y darle dinero al niño. No. Y llevarlo a la cercanía de lo que él dice en su casa, es llevarlo a un destacamento y que se haga. Aquí debería existir una transparencia de por qué tenemos niños en la calle chiquiticos. Que al final se van a convertir en delincuentes. Así es. Lamentablemente no se le ha prestado atención a ese tema de la situación de los niños en la calle. A veces, de vez en cuando, como muchas veces se hacen recuperaciones puntuales, que no se quede, pero nunca resuelven nada. Quería presentarte Indira Vázquez. Hola, Indira. Es de tu pueblo. Encantada. Indira Vázquez es periodista, es de Santiago. Ah, qué bien. Ustedes, ustedes de Santiago, es otro país. Sí, somos santiaguetes. Es otro país. Ella viene desde Santiago. Sí, es otro país. Es la gente de... Tú te quedaste y viví aquí por la chepa, pero la gente de Santiago que estaba aquí, se ve en la noche para eso. Entonces, Indira, hoy me está acompañando, Indira ha sido parte de este programa, estuvo sobre todo cubriendo el juicio de Emily Peguero. Es alguien muy talentosa y yo le decía a Indira que en determinados momentos incluso yo necesitaré que alguien me acompañe o esto y sería Indira la persona idónea. Buenísimo. Gracias, Indira. Puedes participar. Yo quisiera recibir una llamada breve ahora porque este caso no es el fundamental de Dili ahora, pero hay gente que quiere comentarte sobre el niño. Sí. Buenos días. Buenos días, baje su radio. Sí, díganos. Yo tengo cuatro, mi mamá tuvo siete hijos. Sí. ¿Qué pasa? Que mi papá solo declaró la hembra. Ah. Y mi papá solo declaró la hembra, los varones no. Entonces, somos hermanos de padre y madre. Y las hembras tienen el apellido, pero los varones no. ¿Su padre vive? ¿Su padre vive? Mi padre falleció y mi mamá también. Perfecto. Díganos, ¿qué pasa? ¿Qué cosa? Sí, bueno, mira, la demanda de reconocimiento de paternidad nunca prescribe. ¿Nunca prescribe? Nunca prescribe. O sea que ellos pueden hacer una demanda en reconocimiento de paternidad post-mortem, aunque ya esté muerta la persona. Tienen que hacerlo, si me imagino que ya son adultos, en el tribunal de primera instancia, no sé dónde él vive. Pero si es aquí en el Distrito Nacional, son en las salas de familia que están ubicadas en Gascuay. Pero si no, es el tribunal civil de primera instancia donde él vive, que debe iniciar una demanda en reconocimiento de paternidad. ¿En ese caso hacen ADN a las hermanas? Hacen ADN a los hermanos, sí. Eso es lo que comúnmente se hace. Pero pueden también ordenar la exhumación del cadáver. Ella me comentó una persona que estaba buscando el apellido del papá, me dijo que es muy costoso. Y me dijo, como mi papá no tenía herencia, voy a dejar esa jodienda porque voy a gastar más dinero que lo que yo, o sea, quiero tener el apellido por un asunto familiar, de orgullo familiar. Pero entonces tengo que también cambiar el apellido a mis hijos, que cuesta, cambiar los documentos, pasaporte, todo, visado. Claro, eso es costoso y justicia. Claro, es costoso, es lento. Bueno, en este país nada es rápido y menos la justicia y se toma su tiempo. Y claro, es costoso porque vas a tener que invertir en pagar abogados, vas a tener que invertir luego en cambiar todos esos documentos en caso de que sea favorable una sentencia que te otorgue un apellido. Tengo alguien más que quiere hacer una pregunta. Perdona, Indira, ahora Indira para que pregunte también. Tengo alguien, buenos días. Sí, se iba a decir Indira, tú ibas a hacer algo. Sí, que a propósito del tema, entonces vamos a aprovechar y la gente que está viéndonos pero que tiene a su papá vivo, vamos a decir cuál es el procedimiento para la gente que tiene a su papá vivo pero que igualmente no la ha reconocido. Sí, fíjate, el tema del reconocimiento es también de manera voluntaria. Si los hijos o los supuestos hijos se acercan al padre que está vivo y le dicen, mira, yo quiero que tú me reconozcas, el padre puede hacerlo perfectamente si no tiene ningún inconveniente. Ir a una oficialía del Estado Civil acompañado de dos testigos para hacer un reconocimiento de esa persona. O sea que eso no hay ningún problema. Lo que no se puede hacer es decir, fulano a mi papá y que pongan a fulano. No, no, eso tiene que ser el reconocimiento voluntario. Tiene que ir la persona de manera directa y personal a la oficialía del Estado Civil. Y queda solucionado ahí en la oficialía. Sí, ya, queda solucionado y eso se asienta en el acta de nacimiento de esa persona. Ah, perfecto. Pero para opinión. Otra cosa es que tú vayas al tribunal y luego con esa sentencia ordenar el reconocimiento ya judicial. El reconocimiento judicial, por ejemplo, hay gente que dice, mi papá es el presidente. Siempre aparece gente que es hija de presidente, de artista. Aquí hay uno que dice que es el doctor Rene Fernández. Sí. Vi a alguien que dijo que es hijo de, ¿quién es? Hay uno internacional famosísimo que le apareció un hijo. Julio Iglesias. Bueno, Julio Iglesias tiene uno, pero hoy leía, hoy, esta mañana leía a alguien. ¿Qué pasa con esos casos? O sea, hay derecho. Cuando yo digo, mi papá es el ministro tal. Claro. No, tú lo puedes decir, pero otra cosa es que eso se lleve a cabo, tienes que obligatoriamente demandar. ¿Y si el ministro no quiere, aunque se supone que el ministro había tenido una relación con mi mamá, cómo se hace? No, déjeme decirte algo. Hay casos que se manejan diferente cuando son menores de edad y cuando son adultos. Y conozco un caso de adultos, por ahí se puede ver la experiencia. Cuando son menores de edad, que se ordena el reconocimiento o se ordena una prueba de ADN para comprobar si es padre biológico o no. Si la persona no va voluntariamente a hacerse la prueba de ADN, te mandan a buscar al hombre con policía. La policía. Ha obligado al laboratorio para hacerse la prueba de ADN. Pero si es adulto, no ordenan esa conducencia. Y queda en el limbo. Queda en el limbo. Queda en el limbo. Entonces, por eso es que yo creo que aquí debe tomarse la fórmula de que si una persona se niega a hacer la prueba de ADN, se interpreta en su contra esa negativa. Y entonces, ah, usted se está negando. Bueno, porque usted es el papá. Pero también esa es una buena alarma para que las madres que están viendo el programa se activen también y sepan que mientras sus hijos son menores, hay más posibilidades de que los padres lo reconozcan que si son mayores. Así es. Sí, vamos a recibir nuestra llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, díganos. ¿De dónde hablas? Le hablo Juan Jesús desde adelante, yo ya. Hola. Sí, buenos días. Díganos. Hola, yo quiero preguntarle a la filia. Yo hice una negación de paternidad. La sentencia salió hace aproximadamente unos cuatro meses. Pero todavía no he podido dejar a la niña. ¿Cuáles son los próximos pasos que tengo que hacer para ella? Pero usted hizo un procedimiento de negación de paternidad. Sí. Porque usted no es el padre. No, yo no. El padre ha declarado el nombre de otra persona. Ah, ya. Yo hice un ADN y salió haciendo ahí mi hija, entonces. Que no es suya. O sea, no, que es de él. Es suya. Oye, es mía, es mía. Él demandó el desconocimiento de negación de paternidad. O sea, usted está reclamando la paternidad de esa criatura. ¿Y qué pasó con la sentencia, entonces? Es mía. Ajá. ¿Y qué pasó con la sentencia? Me dieron la sentencia hace unos cuatro meses, pero no he podido dejar a la niña todavía porque son muchísimas trabas que le ponen a uno. Yo quiero saber cuáles son los próximos pasos porque no hay información. Bueno, me imagino que usted tiene primero un abogado o abogada encargada del caso. Sí, claro. Hay que ver si esa sentencia, si esa sentencia es definitiva, si no ha sido apelada. Sí. ¿La mamá está de acuerdo? ¿La mamá está de acuerdo? Sí, claro que sí. Claro. No, pero no debe haber mayores problemas. Si ya usted fue reconocido como el padre y es una sentencia definitiva, es decir, que no fue apelada y que ya no queda ninguna instancia por la más que ir, se debe acudir a la oficialía del Estado Civil para proceder a ese reconocimiento. Mire, eso se hace fácil. No hay que involucrar a más nadie, o sea, el abogado puede hacer esos trámites. ¿Qué le parece, señor? Me lo han puesto bien difíciles a él. Pero hay que ver quién es el que se le está poniendo difícil a usted. Si es el abogado o quién. ¿Cuál es la experiencia? Debe ser el abogado. Bueno, busque los papeles y chequea a ver qué es lo que está pasando. Y vaya a una oficialía. Usted puede ir incluso directamente a la Junta Central Electoral, ¿verdad? Pero él vive en Atlanta, hijo. No, mandará a alguien que le averigüe directamente. Sí, claro. Ahora, si no confía, razonablemente, alguien que le investigue en la oficialía y en la... Sí. Porque eso no debe generarle más. No. Y yo lo felicito, señor, porque lo que abunda en este país es padres que niegan ser papás. Así es. Entonces, un papá reclamando su paternidad es una cosa linda, ¿no? Sí. Así que, gracias por llamar. Sí, claro. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Porque... No, la verdad que sí. Sí. Y tú sabes que también hay que... A veces también, Edi, hay madres que quieren, no, yo quiero que el papá los reconozca. Un papá que ha sido ausente. Que tal vez un papá biológico. Yo quiero que el papá los reconozca, pero tal vez no es una persona presente en la vida. Entonces, hay que tener pendiente también a las madres que a veces quieren obligar a ese reconocimiento de un señor que tal vez no tiene ningún tipo de contacto con ese niño. ¿Cuáles son las implicaciones legales del reconocimiento? Porque desde que un hombre reconoce a un niño, ya tiene derechos y obligaciones con ese niño. Y para la mamá poder tomar cualquier decisión con relación al niño, va a necesitar la autorización de ese padre también. Ah, claro. O sea, que hay que saber, oye, hay que ver caso por caso y que la gente tome la decisión consciente de las consecuencias. No, yo quiero que los... Fulano de tal es el papá, pero yo no me llevo con fulano, pero yo quiero que les reconozca. Sí, me conviene porque tiene tierra. Pero también hay que ver, yo pienso que hay que evaluar también la parte de los niños, porque muchas veces los niños, después que son adultos, reclaman a los padres y recriminan a los padres muchas de las decisiones que ellos tomaron con ellos cuando pequeños. Entonces, ¿por qué tú no me reconociste? ¿Por qué tú no le dijiste que me reconociera? Sí, sí, y ahora yo no llevo el apellido de mi papá. Sí, así es, así es. Pero también hay casos de niños que han sido reconocidos, quizás a veces por el padre que no es, o no sé qué. Y de repente dicen... Se da esa mezcla. Sí, se dan de todo. Se dan de todo. Y después la gente no conoce quién es su papá, de verdad, y no se identifican con ese apellido. Oye, hay de todo. Y sí, y sobre todo que el ser familia no es consecuencia solo de tener el apellido de alguien. Exactamente. Es una relación que hay que cultivar desde toda la vida. Así es. Y presenten sus cumpleaños, presenten su vida. Exactamente, exacto. Eso es que a veces la paternidad no solamente es el vínculo jurídico, sino también ese vínculo sociológico, psicológico. Claro. Más bien que se forma con la persona. Tenemos otra persona. Buenas tardes. Digo, buenos días. Sí, bajen su radio, por favor. Apágalos. Sí. Cuente, ¿dónde habla? Su pregunta. Amigo, avívese. Hola. Sí, buenos días. Tiene que tener el teléfono, y sí, de nuevo, y tenerlo a mano. Perdóname, pero que estábamos un poco contrariados. Sí. El tema de las sucesiones, de los bienes, debe ser un tema de conflicto, el tema de la paternidad. Familias que en un momento determinado muere el padre, van a ir a los tribunales. Está la persona, me dice. Buenos días, señor. Ya, sí. Familias que no son determinadas. Ah, no, no. Vamos, si no le explican, explíquenle para que no me oiga en la televisión. Que apague el televisor y que me escuche. Yo quiero recibirlo, me comprenderá, porque está haciendo un esfuerzo. Entonces, se muere el señor. Sí. Y hay que repartir y aparece un hijo. Sí. Nadie sabía que tenía ese hijo. Así es. En esos casos, ¿se puede obligar a los hermanos y hermanas o parientes a que den la prueba de ADN de esa persona que está reclamando unos derechos y que nunca había sido vista? Bueno, se puede, bueno, obligar, ahí es que vengo yo, un juez lo puede ordenar, que se haga una prueba de ADN, pero ¿cómo te obliga a esa persona? No hay un tema de conducencia. No, que yo conozca. Te voy a decir, porque también ahorita aparece uno, yo conseguí que lo obligaran. No he visto un caso. Y conozco casos, es decir, de un muchacho una vez, de una persona que fue famosa aquí en los años 80, un empresario famoso que han ordenado la prueba de ADN y ha sido imposible. Mira, yo vi un caso en España de alguien que decía ser hija de alguien, de otra persona, y le robaron prueba de ADN, o sea, le cogieron un vaso que esa persona había movido, hicieron una prueba de ADN y le dio resultados positivos. Ya, claro. Aquí eso tendría validez, o sea, yo consigo una muestra de esa persona. Sí, pero la otra persona puede decir, no, eso no fue legal, o yo no creo en esa prueba y tendrían que mandar a hacer otra. Un poco complicado. Sí, complicado. Saludos, buenos días. ¿Esa se fue? Sí, estamos teniendo problemas. Lo que es importante también, que sepan, que tanto la maternidad como la paternidad pueden ser discutidas en cualquier momento. ¿Y se puede discutir la maternidad? Sí. Porque lo más claro que hay es la barriga. Bueno, sí, claro. Pero ya nada es claro, señores, o sea, cualquier cosa puede suceder, porque puede suceder suplantación de maternidad, decir fulana a la mamá, pero no es verdad. Y esta gente que hace, que aquí era casi una costumbre, que no hace un proceso de adopción, es decir, y yo recuerdo, yo muy joven, yo trabajaba en el Seibo y se me acercó una muchacha embarazada que iba a dar a Luis y me dijo, ay, mira, Edith, yo quiero darte el niño mío porque yo no tengo cómo mantenerlo. Y yo le dije, no, pero yo no he parido porque yo no estoy en eso. Pero si yo viese, porque ella me veía trabajando, y ella dijo, bueno, y me da el muchacho, yo no le dije para que lo declarara como hijo mío. Esa propuesta de miliciero, yo conozco gente, sobre todo en los pueblos, que hace eso. Eso puede ser un problema de suerte. Claro, no, primero que está sancionado penalmente suplantar la maternidad. ¿Yo no puedo declarar un hijo como hijo mío sin hacer mucha seducción? No, imposible, porque tú estás falsificando, estás hablando mentira y diciendo, sí. Porque la gente lo hace de buena fe. Ahora mismo no recuerdo. ¿La gente lo hace de buena fe? Sí, la gente lo hace de buena fe. Pero yo no puedo coger a un muchachito y decir que yo parí de... No, déjame decirte, yo una vez tuve un caso así con una señora, ay, que es este niño, y lo fue a declarar, Edith, con un bebé como de 15 días, y la señora misma fue a la oficialía del Estado Civil, y ella como era fe, porque ella quería, ella no tenía hijos. Y fue allá a la oficialía del Estado Civil y le dije, mire, yo vine a declarar a mi hijo. Y el oficial del Estado Civil la vio, ¿y cuánto tiempo tiene ese niño? No, 15 días. Dice, no, pero usted no parece que acaba de dar a luz. Presa la mujer. ¡Ay! Presa. 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 Y si la fiscalía, ay, Dios mío, yo, ay, que usted no puede. Y si la mamá se fue, por ejemplo, la mamá se fue y dejó a ese niño abandonado. No, declarar el abandono de ese niño, y es un proceso que hace con Ani. ¿Qué hace con Ani? El proceso de declaración de abandono. Yo no puedo escoger tampoco un niño para yo adoptarlo, o sea, porque con Ani se supone que... O sea, alguien, eh, eh, Indira tiene un... Sí, sí, sí. Y dice, Edi, toma ese niño. Entonces, yo quiero el niño, Indira no lo quiere, me lo quiere dar a mí. ¿Qué yo, eh, yo puedo ir a con Ani y me van a dar ese mismo niño? Porque yo tengo entendido que no. Lo que puede hacer es que Indira te dé la guarda de su hijo. Ah. Que tú tengas el cuidado del niño, que no es una adopción. Que una guarda de un niño lo puede tener hasta un tercero. No necesariamente el padre o la madre. Lo puede tener un tercero, un vecino, una tía, una amiga. ¿Cuáles son los casos más curiosos que tú has encontrado en eso de declaraciones? En eso de declaraciones... Sí, como jugada de familia, que te hayan llegado. No, tengo casos de esos reconocimientos falsos que se hacen de niños y al final, qué sé yo, cuántos años después sale el padre biológico que quiere reconocer a su hijo o a su hija. Que la conciencia le tocó el corazón. He tenido también casos. Que la conciencia le tocó el corazón. Sí, que la conciencia le tocó el corazón. Que ni ya estuvieron. Ya hemos visto, mira, o que cuando ya están muriendo salen a buscar los hijos. No, pero también... Ya al punto de la muerte. Pero mira, también he tenido casos donde hay niños que fueron reconocidos por su padre y ese padre nunca tuvo contacto con ese niño. Y la madre se ha vuelto a casar y quien considera a su padre es el esposo de su mamá, o sea, el padrastro. Y después los niños tienen problemas psicológicos y emocionales porque dicen, porque yo tengo un apellido que no es el de mi padrastro. Porque este es el que yo considero de mi papá y han tenido problemas. La gente que quiere adoptar, dicen que es mejor adoptar a un niño que tú no sabes dónde, o sea, que no haya vínculo entre quien da, tiene biológicamente, y la familia. Porque la familia, por ejemplo, quien decide adoptar está en una posición económica generalmente superior al otro. Y hay eventos que son plagosísimos después, andan detrás, que le den dinero, como si fuera un negocio. Y chantaje. ¿Tú qué le recomendarías parejas que quieren adoptar? Mira, hay de todo. Si tú supieras que antes la ley 1494 permitía la adopción por entrega voluntaria, que yo decía así mismo, que en día te diga, yo quiero que seas tú que me adopte a mi hijo. Y tú digas, sí, yo te lo voy a adoptar. Y se hacía un acto, un acuerdo, no sé qué, y eso quedaba ahí. Pero tuvo ese tipo de problema, de que se daban chantajes, extorsiones, por esa adopción. Pero, y luego ahora la ley 136-03 prohibió la entrega voluntaria. Pero, ¿qué pasa? Que se siguen haciendo, entre comillas, ese tipo de adopciones. ¿Por qué? Porque en día te puedo decir, te doy la guarda de mi hijo, y tú la tienes, y después, años después, tú puedes solicitar la adopción del niño. Tú sabes que tuvimos aquí a una señora que fue declarada, la madre cogió y la entregó a una familia. Esa familia la declaró como hija, pero la familia ignoraba que ya la madre la tenía declarada. La señora acudió a buscar un papel a la Junta Central Electoral. O sea, dos actas de nacimiento. Y tiene dos actas de nacimiento, se la anularon las dos. ¿Cómo va a ser las dos? No puede ser que la anularon, ¿no? Te lo voy a decir, sí. Te puedo pasar por un caso interesante. Dulce se llama, ya me voy a estar mirando. Dulce vino aquí. Dulce tiene anulados los dos actos. Ahora mismo Dulce está sin identificación. Pero no puede ser. Es una locura. Sí, pero se la anularon los dos. Ella dice que le dijeron falsificación, entonces... ¡Guau! O sea, Dulce no existe. Dulce no existe. Bueno, eso es terrible. Hay que ver, hay que ver, hay que ver los papeles y qué pasó en cada caso. Porque no debería ser así. En principio, la primera acta es la que debe prevalecer. ¿Prevalece en cada uno? Sí, creo que tiene que prevalecer algo. Mira, y antes de que esto termine, quiero recordarle, señores, a las madres solteras, sobre todo, que declaren a sus hijos. Tienen un plazo de 60 días para hacer una declaración oportuna en el área de la ciudad. Y si viven en zonas rurales, tienen 90 días. Porque a veces, esas jóvenes, que incluso también pensé en este tema, y por la joven que dio a luz, el 31 de diciembre, tomó uno muy feliz, 16 años, el primer año, 16 años, la muchacha que dio a luz. Sí, la muchacha que dio a luz. Y entonces, esas jóvenes que proceden a declarar sus hijos. Entonces, ¿se le admite la declaración a los adolescentes? Sí, sí, se le admite. Incluso por debajo hay una resolución, la 08 del 2007, de la Junta Central Electoral, que permite a las madres adolescentes a que le puedan declarar a sus hijos. ¿Cuándo tienen que pagar si la declaración es tardía? O sea, si se pasan los 90 días. No tanto que tienen que pagar, porque es gratuito. Pero es el proceso. El proceso y la pena que se coge para declarar tardíamente. Pero oye, ¿por qué yo quería decirle a las madres? Porque a veces se le mete en la cabeza, como no, que no, el papá que tiene que reconocer. No, la mamá puede declarar a su niño. Después el reconocimiento se abrega después. Pero mientras tanto que el niño tenga un alto nacimiento para que no le coja el tiempo, eso es una declaración tardía. Ah, para que no sea tardía. Usted lo declara y después se enmienda. Ya, después se averigua lo del padre. Y ya en todo lo mismo. Se enmienda, como tú dices. Sí, y los hospitales se declaran ahí mismo, ¿no? Hay hospitales que tienen como que oficialías ahí, ya. Salías ahí ya instaladas para declarar a los hijos. Bueno, y ustedes saben. Y eso de matarle tres años a los muchachos. ¿Ves? Que le mataban. Que hay gente que dice, mi año, yo tengo 20 años de edad, pero nací cinco años atrás. Y mi papá y mi mamá, para no, eso se usaba mucho en un café, para no pagar la declaración tardía, me mataron cinco años. Ah, sí, eso no se hace. Es difícil que se haga ya. Porque hay más garantía o más seguridad para hacer que las declaraciones sean lo más transparentes posible. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen una edad en la nacimiento y otra edad en la vida real? Hay mucha gente aquí. De verdad, de verdad. Todo el mundo tiene dos años matados y uno. En la declaración tardía aparece la fecha de la declaración o la fecha del nacimiento. Aparece la fecha en que tú estás declarando, pero el nacimiento. El nacimiento. Porque hay mucha gente que aparece con una fecha en la cédula y dice que nació en otro año, en otro mes. Como dice Edith, por ejemplo, te declaran, tú naciste en junio, pero te declararon en octubre. En la cédula aparece la fecha de octubre. Sí, pero esa es la declaración cuando vas a leer, hace lo mismo. Que tú naciste en junio, te lo dicen para el horóscopo. Pero la actual es la legal. Exactamente. Dilia, gracias por estar aquí. Gracias a ti, encantada, Indira. Gracias. Gracias a Dilia Leticia Bordemera. Así la encuentran, arroba Dilia Leticia. Así es. Está en Twitter, arroba Dilia Leticia. Dilia Leticia es abogada de familia y como ven, nos puede ayudar en muchísimos casos. Si ustedes tienen algunas preguntas, pueden formularla, pueden escribirle también. Dilia es una persona muy dispuesta y muy colaboradora para que todos tengamos acceso al conocimiento. Vamos a ir a la pausa cuando regrese. Hay una, en Puerto Plata inauguraron un politécnico y eso fue soberbio en el 2017. Resulta que el ingeniero hipotecó todo, perdió su carro y bueno, ha cogido encaminarte en peregrinación para que le paguen. Aquí le presentamos el caso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.